Niuquemapu, nuestra casa. Yo me pregunto, ¿en qué momento comenzamos a destruirla? Si la Antártica se derrita aceleradamente y ya ha perdido más de 3 billones de toneladas de hielo. Frente a las costas de California, crece una enorme isla de basura plástica. Del tamaño de Francia, España y Alemania, con el alza de las temperaturas, llegarán sequías e inundaciones extremas. En el año 2050, más de 140 millones de desplazados climáticos deberán dejar sus tierras. En Chile, estamos perdiendo anualmente 27.000 hectáreas de bosque nativo. Me llamo Ana, soy mapuche. Voy a Walmapu a visitar a mi abuela. Hace meses que no la veo. Extraño su voz, sus plantas, su mate. Santiago es una ciudad ruidosa y contaminada, hecho de menos el verde y la sombra de los árboles. En la ciudad y en el territorio mapuche, vivimos una profunda crisis socioambiental. Ella es mi madre, Zuni, y esta es la casa de mi abuela. Mi chucho es machi. De todos los rincones de Walmapu vienen a verla para sanarse de enfermedades y malestares. Conoce las plantas medicinales y los ciclos de la luna. Y siempre me cuenta que a través de sus sueños se le reveló la misión de ser machi. Es un puente entre los mapuche y el buen umaku, el lugar de las divinidades. Mi mamá se acuerda cuando el bosque nativo comenzó a desaparecer. Fue por 1974. Llegaban hombres de eterno a la casa. Querían comprarla junto con el bosque. Somos mapuche. La naturaleza es nuestro hogar. No se vende. La zona se llenó de empresas forestales. Cortaron nuestros árboles nativos y plantaron pinos y eucaliptos para fabricar papel. Desaparecieron animales, insectos y hasta los miembros, los guateanes del bosque. Se apropiaron del agua y hoy vivimos una profunda sequía. Así fue como nuestro paisaje cambió para siempre. Poyeyu Chuchu, te recuerdo como una gran contadora de historias. Los mapuche vivimos en Ekugún, en el profundo respeto a la naturaleza y sus ciclos. Al otoño lo llamamos Rimo. Recolectamos deliciosos hongos en el bosque. Pedimos permiso a la naturaleza para sacar lo que necesitamos. Siempre dejamos algo para el que viene. El Trafquinto es mi momento favorito del otoño. Nos encontramos para intercambiar semillas y saberes de nuestros ancestros. El inicio del invierno coincide con nuestro año nuevo. Celebramos el Bultripanto. Damos gracias por la cosecha generosa que la tierra nos regaló. En la primavera la vida florece. Cosechamos dibueñas y nalcas. El verano nos recuerda que todo se renueva. Nada se acumula. Hoy vivimos tiempos oscuros y difíciles en Hualmapu. Algunas zonas vecinas están tomadas por la policía armada. Y tenemos que convivir con poderosas forestales. Esta invasión no es nueva. En el pasado tuvimos una ocupación militar. A la que llaman pacificación de la Araucanía. Y que fue en realidad una masacre avalada por el Estado. En estos ataques han muerto algunos de nuestros guerreros. Llamados Huaychafe. Expertos conocedores del Huayquitún. El arte de la lanza. Ellos reciben el Nehuel Lufque. El poder de relámpago. Hoy a nuestros guerreros los siguen matando. En Chile se vive una gran revolución social en las calles. He visto como manifestantes pacíficos han sido heridos y torturados. Y esa represión que en Hualmapu existe desde que tengo memoria, hoy se ve en las calles. Mientras los mapuches seguimos padeciendo injusticias. Querida Chuchu, sé que esto no es el fin. Sino el comienzo de tu viaje hacia el bueno mapa. Ahora eres una con nuestros ancestros. Somos el Choyún. Los brotes de la tierra que seguiremos cuidando. Estos lugares conservan nuestros secretos ancestrales y no pueden desaparecer. Somos un todo con la naturaleza. Es el conquistador con su ambición el que la ve por separado. Nuestras armas son nuestras semillas. Nunca podrán aplastarnos. Siempre volveremos a crecer. Seguiremos resistiendo. Somos gente de la tierra. Somos la naturaleza. 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 Gracias por ver el video